Mi equipaje es la alegría Donde mi futuro empieza Corre viejas agonías En favor a la belleza Quien quiera que me lo diga Y demuestre su cariño O por su camino siga Que yo no soy ningún niño O por su camino siga Que yo no soy ningún niño Ya pasé lo que pasé Ya sufrí lo que sufrí Y lloré lo que lloré Y perdí lo que perdí Ya gané lo que gané Aprendí lo que aprendí Y olvidé lo que olvidé Para olvidarme de ti Mi equipaje es la alegría La alegría de la vida Por eso puedo cantar Y a la misma vez dejar A mi gente complacida Por eso puedo cantar Y a la misma vez dejar A mi gente complacida Llevo en mi equipaje Toda mi alegría Toda mi alegría Sonriente viaje Es la vida mía Quedó en mi equipaje Toda mi alegría Sonriente viaje Es la vida mía Y cuando a su tierra llegue Señores que banquete Se van a dar Esa gente de Perú De Colombia, Venezuela, Nueva York Y Panamá Llevo en mi equipaje Toda mi alegría Sonriente viaje Es la vida mía Y un ramo de bellas flores De lindos colores Y traigo para ti Traigo para ti Traigo para ti Lindo campullito de alegría Llevo en mi equipaje Toda mi alegría Sonriente viaje Es la vida mía Llevo en mi equipaje Toda mi alegría Sonriente viaje Es la vida mía La música va conmigo Es así que no se queda Que yo me llevo La conga Me llevo el tipal Pero dejo la trompeta Llevo en mi equipaje Toda mi alegría Sonriente viaje Es la vida mía Mi equipaje Es la alegría Donde mi futuro empieza Corre viejas agonías De pavor a la belleza Teresa Llevo en mi equipaje Toda mi alegría Sonriente viaje Es la vida mía Y mira lo que te traje Muchacho Muchacho La alegría Sonriente viaje Sonriente viaje Es la vida mía Mi equipaje Es la alegría La alegría de la vida Por eso puedo cantar Y dejar a mi gente Bien complacida Llevo en mi equipaje Porque me voy Toda mi alegría Me voy Me voy Sonriente viaje Es la vida mía Me fui Mía Tátическая cadena Mía Tátanos Mía Tátanos Dátanos Gracias por ver el video.